El Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, California, es sede del V Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que por primera vez se realiza fuera de México y cuyo objetivo es salvaguardar la cocina mexicana como patrimonio de la humanidad. El foro estará abierto al público hasta el próximo domingo, se realizarán conferencias, degustaciones gastronómicas de chefs y cocinas tradicionales, así como encuentros de negocios. Gloria López Morales, fundadora y presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, consideró que la decisión de realizar el foro en Estados Unidos es una forma de integrar y fortalecer la cocina mexicana en Norteamérica. El cónsul de México en Los Ángeles consideró que el lema del foro Viva la Cocina Mexicana en Norteamérica es una muestra de lo que ha representado esta exposición en las últimas décadas en Norteamérica. Antes de la ceremonia inaugural, se entregaron reconocimientos a representantes de los restaurantes Don Chente, Casablanca y Fridas por ser un ejemplo de la cocina mexicana en los Estados Unidos y ubicarse entre los mejores de este país. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.